La Universidad Católica del Maule, Curicó, está vinculada desde el año 1991 con la provincia, la región y su gente. Anteriormente, entre 1974 y 1990, fuimos sede de la Universidad Católica de Chile. Y en la larga duración, entre 1906 y 1973, fuimos parte de la Escuela Normal de Curicó. Actualmente, contamos con cuatro facultades, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. En 1991, heredamos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile las carreras de técnico universitario en producción agrícola y técnico universitario en producción forestal. Ahora somos una facultad con cuatro carreras, tres en Curicó, Medicina Veterinaria, Ingeniería de Recursos Naturales, Agronomía y una en Talca, Ingeniería en Biotecnología. Tenemos una infraestructura de primer nivel en Curicó, en el campo San Isidro, en Los Niches, y estamos creciendo fundamentalmente a través de la medicina veterinaria, que es un campo muy demandado por la ciudadanía y prontamente, si Dios nos acompaña, con una clínica veterinaria en Curicó. Desde la década del 70, la Universidad Católica del Maule, pero en realidad la Pontificia Universidad Católica de Chile generó proyectos de desarrollo del pregrado en pedagogías. Inicialmente, no cierto, se instala en Curicó, particularmente la carrera de pedagogía en educación parvularia. De allí en adelante, la universidad ha ido creciendo y hemos tenido hoy día instalaciones de carreras como pedagogía básica, convención, pedagogía en educación parvularia y pedagogía en educación especial y diferencial. Ha sido un aporte con proyectos de desarrollo como el FID, que es una formación inicial docente y que tiene como potencia el generar espacios de desarrollo para las prácticas profesionales y la creación de infraestructura asociada a la interrelación disciplinar que hay para la pedagogía. Somos la Facultad de Ciencias de la Salud más grande de la zona centro-sur de Chile y un polo de desarrollo para el Maule Norte con nuestras cinco carreras de salud. Desde nuestras aulas y la investigación apoyamos el desarrollo regional y lo ejecutamos hacia el territorio. Además, hemos consolidado cuatro programas de vinculación con el MEDE. Tejiendo redes, ProSalud, Telecuidado y Quine Transforma han impactado positivamente en la salud de artesanas y artesanos, niños y niñas y adultos mayores de la región. La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, la Facultad de Ciencias de la Católica del Maula, con presencia en el Campo de la Salud, en el Carmen de Curicó, cuenta con carreras consolidadas y con amplia trayectoria. Entre ellas, 30 años de contador-auditor en versión vespertina, que atiende fundamentalmente a población trabajadora y también articulada en la Secretaría de San Agustín. También contamos con trabajo social con 29 años, una carrera que está consolidada con 7 años de acreditación nacional. Recientemente contamos con carreras como contador-auditor, público-auditor en día y también administración pública que están aportando al desarrollo de la región y particularmente el territorio en Curicó y zonas adyacentes. Agregado a esto está la formación continua, el diplomado de gestión pública, el magíster de gestión pública, que es la primera versión online que tiene la universidad y también prontamente la aperturación del diplomado en mediación familiar. Para Curicó hemos invertido en un proyecto importante, cierto, a través de un terreno de 3 hectáreas aproximadamente, que hoy se llama Campo Santa Mónica, en el cual, a contar del 2024, iniciaremos un proceso, un proyecto de construcción de un edificio aproximadamente de 3.000 metros cuadrados, cierto, es el proyecto inicial de varios proyectos que se vienen en el mediano y largo plazo. El desafío que tenemos como institución, cierto, es fortalecer ese vínculo con la sociedad, con la comunidad y también con los empresarios, donde son parte importante, cierto, al igual que la Universidad del Desarrollo, tanto de la provincia, cierto, y de su gente.